Música Hola amigos, como están ustedes? Bienvenidos a Construyendo el Cambio Un saludo cordial a nuestros amigos y hermanos de la provincia de Oxapampa A nuestros amigos de la provincia de Daniel Carrión y por supuesto a nuestros amigos de la provincia de Pasco Para hoy tenemos un tema muy importante que tratar Es el tema del agua Esta empresa abusiva, Consorcio Pasco, SACIR y Málaga siguen haciendo de las suyas Siguen confundiendo a la población Lo único que están buscando estos señores de Consorcio Pasco Es confundir a los hermanos dirigentes, a los hermanos de construcción civil Y hacerlos enfrentar en contra del gobierno regional de Pasco Es más, no solamente en contra del gobierno regional de Pasco Sino también en contra de la municipalidad distrital de Llanacancha El día de hoy han visitado los dirigentes de construcción civil Han tenido una importante entrevista con el gerente general, el ingeniero Oscar Calero Que se les ha dado cuenta del estado situacional en el cual se ha encontrado esta obra En enero del 2015 Y el estado situacional a la fecha, como se encuentra esta obra del agua También han estado presentes los dirigentes de varios asentamientos humanos Con los mismos que nos hemos dirigido hasta la municipalidad distrital de Llanacancha Recordemos que los señores de Sacir, Málaga, Consorcio Pasco Han mencionado de que la municipalidad de Llanacancha les habría multado Por un monto aproximado de 600 mil soles Todo esto por los trabajos que venían realizando Se les ha puesto esta multa No por romper pistas, por romper veredas No por eso, sino se les ha puesto las multas Justamente por dañar el medio ambiente Vale decir, las áreas verdes Es por eso la multa de la municipalidad distrital de Llanacancha A este consorcio Pasco Y que no nos vengan a engañar Y decir que la municipalidad de Llanacancha los ha sancionado O los ha multado Por estar realizando los trabajos del agua Prueba de ello Es que esta empresa, hasta hace algunos días Han estado trabajando con total normalidad En el asentamiento humano Columna Pasco Que pertenece al distrito de Llanacancha Mentiras, falsedades Y buscar el enfrentamiento entre autoridades Vecinales, construcción civil Gobierno regional de Pasco Comunas distritales o provinciales Es el colmo No se puede permitir esto Lo único que estamos buscando nosotros Es justamente que nos podamos unir Unificarnos Gobierno regional Población En este caso construcción civil Autoridades Locales Para enfocar este proyecto del agua Que no puede hacer que se quede En el tema que está Es algo lamentable que los Señores de Sacir, Málaga Estén pues Sorprendiendo A la población Y lo peor de todo Es que Algunos Opinólogos También están tratando de confundir a la población Hace muchos días Hablaban sobre el tema del agua Que el gobierno regional de Pasco No está pagando valorizaciones Que construcción civil Se está movilizando En contra del gobierno regional de Pasco Porque el gobierno regional de Pasco No está dando solución Ahora sabemos Dónde está el problema El problema está en Sacir, Málaga El problema está en Consorcio, Paz Y por qué no dicen esto Los medios de comunicación Por qué se están callando Por qué se siguen callando Habrá algún favorcito Que están debiendo Seguramente Es por eso que quizás No están dando a conocer Estos temas Y no solamente Yana Cancha está incómodo Sino también han visitado El gobierno regional de Pasco Nuestros amigos Del asentamiento humano José Carlos Mariategui Los mismos Que también Se han quejado Han denunciado Que esta empresa Consorcio Paz Málaga Y Sacir Han dejado desmontes Han dejado Calles destrozadas En Parax Exactamente En el asentamiento humano José Carlos Mariategui Para el próximo 27 Se ha programado Una reunión Muy importante Debemos Recordarles Que este avance De la obra Está al 17% Avance financiero Al 49% Y aún así Consorcio Paz Dice que el gobierno Regional de Pasco No le está Dando O pagando Las valorizaciones Para que ellos puedan Continuar Con este trabajo Excusa Se están agarrando Que aparentemente O supuestamente Dice que el gobierno Regional de Pasco No está cumpliendo El gobierno regional de Pasco Si está cumpliendo Málaga Sacir Consorcio Paz Está mencionando De que no hay Frentes de trabajo Si hay frentes de trabajo Señores Si hay frentes de trabajo Otro tema Que los próximos días Vamos a tener Una entrevista Con el procurador Del gobierno regional De Pasco Justamente ya Detallándonos La denuncia De esta malversación De fondos De los 25 millones Del agua Que han agarrado Para otros proyectos El procurador regional Nos va justamente A detallar De cómo ha sido Este tema En qué situación Legal A la actualidad Se encuentra Esta denuncia Por otro lado También vamos a Sostener una entrevista Muy importante Con el nuevo Director regional De trabajo El abogado Wilfredo Chamorro El mismo que Hace hecho cargo De esta dirección Regional Algunos también Han comentado Ya sobre el tema Han dicho Que es pasqueño Que tendría Algunos problemas Judiciales Pero los mismos Que no le impide Asumir este cargo Para algunos amigos Todo es malo No es herreño Es un delito Es herreño Le buscan La quinta pata Cualquier excusa Están buscando Algunas personas Con el único objetivo De desestabilizar Al gobierno regional De Pasco Pero nosotros Estamos firmes Y vamos a seguir Trabajando En favor De la población Pasqueña Pequeña pausa Y retornamos En construyendo el cambio Un gobierno De oídos Y puertas abiertas Entrevista Bien Estamos de retorno En construyendo El cambio Y en esta oportunidad Nos encontramos Acompañados Del abogado Wilfredo Chamorro Malpartida Quien ha sido Designado Como nuevo Director Regional De trabajo Y promoción Del empleo Del gobierno Regional De Pasco Abogado ¿Cómo está usted? Bienvenido A construyendo El cambio Usted ha recibido Ya la resolución Como nuevo Director Regional De trabajo Bueno Un saludo En primer lugar Salud cordial A los televidentes Del programa Construyendo el cambio Y gracias a usted Amigo Héctor La oportunidad Para dirigir A la población De Pasco ¿Cuándo ha sido Designado? ¿Desde cuándo empieza? Bueno Nosotros Hemos recepcionado La resolución Ejecutiva Regional Parte del gobierno Regional Suscrito Por el gobernador Todo regional El día de ayer 19 Y a partir Del día de hoy Pues nos hemos hecho Cargo ya De las oficinas De la dirección Regional De trabajo Es una encargatura Prácticamente Pero estamos Con un reto Correspondiente Para trabajar En favor De la gestión De la gestión Del ingeniero Teodoroquista Vamos por pasos Conocemos De que usted Ha estado También Trabajando En Oxapampa En la unidad Agricultora Selva Central Exactamente Y justamente Ahí ha habido Un pequeño Este Una denuncia Los mismos Que se vienen Detallando Que se vienen Investigando En los foros Correspondientes Si efectivamente Cuando nosotros Estuvimos ocupando El cargo De administrador De la unidad Agricultora Pasco Selva Central En la localidad Oxapampa Hemos sido objeto De una denuncia De una persona Que ha participado En un concurso De hospedaje Para el Cor En Oxapampa En la cual Pues el señor Prácticamente Por sus propios errores Pierde el proceso Y por ahí sale Pues con sus cosas De estar Denunciando Calumbeando Indicando cosas Pues que nunca Nunca se ha Pues afectuado Y en este caso Como se lo ha indicado Ya se encuentran En los foros Iniciales En este caso El Ministerio Público Nosotros por nuestra parte Ya hemos aportado Las pruebas correspondientes En la cual Pues se determina Claramente Que el proceso De selección Se ha llevado Con toda normalidad De acuerdo a las normas De las correspondientes En presencia Del notario público Y en presencia Del público Que por acá sea abierto Es una licitación pública Este tema Está judicializado Hecho que tampoco Le impide Que pueda ocupar Otros cargos Claro Como la Constitución Política del Estado Indica claramente Mientras no existe Una sentencia Pues condenatoria Cualquier persona Somos inocentes En este caso Mi persona Es inocente Si bien cierto Se encuentra En investigación Y en algún momento Pues se saldrá El veredicto Real De la Vigitalía Como vuelvo a decir Nosotros por nuestra parte Hemos aportado Pues a las pruebas Fecientes En la cual Demostramos Que nosotros Hemos actuado Con toda imparcialidad En este proceso De selección Seguramente Muchas personas Al enterarse De su designación Como nuevo Director General De trabajo De trabajo y promoción Del empleo Del gobierno Regional de Pasco Algunos opinólogos Algunos medios De comunicación Van a salir A cuestionar Estos temas Lamentablemente Para algunos No está bien Si es de De otra ciudad ¿Por qué? Y ahora Cuando usted Es designado Director regional Usted es serreño Usted es pasqueño Y también Están empezando Ya a buscar Cosas Digamos Negativas Por qué A usted Bueno Nosotros En esa parte Creo que Entendemos Estamos en una Democracia También respetamos La opinión De las personas Pero también Yo le comento En horas de la mañana De enterarse De nuestra designación Nos han llamado Muchos amigos Muchos Gremios Sindicales Representantes De los sindicales Felicitándonos Por nuestro cargo Porque nosotros Ya hemos Ocupado Este cargo En varias oportunidades De años anteriores En otras gestiones Y creo que No hemos hecho mal Igualmente Saben de mi trayectoria Como autoridad local En el distrito De Ticlacayana Igualmente Hemos Trabajado Fue en nuestro poder Y ya están Con esos resultados Creo que Esa es nuestra Mejor carta De presentación Aparte No te pueden decir Mucha gente No solamente Es serreño Sino que también Ya tiene experiencia En esta dirección Usted lo ha mencionado Una ex autoridad Del distrito De Ticlacayana Exactamente Sí Tenemos Experiencia En gestión pública En gestión pública Tenemos experiencia En el sector trabajo Entonces en esta parte Creo que no va a haber Ningún inconveniente Para desempeñarnos Cabalmente Como dicen Las normas legales Porque usted sabe Nosotros Normativamente Todavía dependemos Del ministerio de trabajo La semana pasada Estuvimos en una capacitación En la ciudad de Lima Porque actualmente Todo es sistematizado Entonces estamos Actualizados En esa parte No va a haber Ningún inconveniente Yo sé que vamos a encaminar Bien a la dirección Regional de trabajo Usted ya se ha podido Reunir con los trabajadores De esta dirección Para que quizás Puedan empujar Todo el tema En lo que respecta A los trámites Administrativos De esta dirección Sí, efectivamente Hay horas a la mañana El primer trabajo Que hemos hecho Es reunirnos A todos los trabajadores Y ellos prácticamente Se han comprometido A trabajar Y apoyar Esta gestión Si bien es cierto Había ciertos inconvenientes En los días anteriores Pero eso A ellos mismos Se han comprometido A resarcir Pues no En sus casos Y trabajar Mirar adelante Y ya no mirar atrás Simplemente No Hacer quedar bien A la gestión Y la confianza Que nos ha entregado Pues el dinero Y seguramente Van a asumir Los activos Y pasivos De los documentos pendientes Que quizás Ha dejado El anterior Director regional Sí Una pequeña evaluación En horas de la mañana Tenemos expedientes De años anteriores Que todavía No han sido resueltos No hay multas pendientes Multas por cobrar Algunas inspecciones Que se han solicitado Que todavía No se han efectuado Entonces hay mucho trabajo Que hacer Como está Nosotros vamos a asumir El activo Y el pasivo Porque para eso Pues nos han confiado Y la experiencia Pues nos va a permitir Que salgamos Bien parados En esta dirección regional Ese es un mensaje final A aquellos pobladores A aquellos hermanos trabajadores Quienes se han estado acercando A la dirección regional de trabajo Y no han encontrado Respuestas al momento Un mensaje para ellos Que a partir ya De horas De la mañana Se está Tomando el rumbo De esta dirección regional Sí, efectivamente A los trabajadores Muchos Grandes sindicales Todavía siguen en el cargo Sus dirigentes En el cercado Ya el día de hoy En la mañana Vuelvo a decir Nos han felicitado Y a los que todavía no Creo que Ya nos conocen Visitan A la dirección regional de trabajo Para absorber Sus consultas Para solucionar Sus problemas laborales Y lo más importante Pues que salgan contentos No haber solucionado Sus problemas laborales Porque tenemos mucho que hacer Hay muchos problemas A nivel de la región Pasco Aspecto laboral Y también fomentar el empleo Es también uno de los principales Retos que nosotros Hemos trazado Porque La dirección de trabajo No solo es trabajo Si también es promoción del empleo En esa parte Nos vamos a encaminar Y esperamos pues Que los siguientes días Nos sigamos reuniando Con los gremios sindicales En este caso Con la Federación de Trabajadores Mineros Que también nos han llamado Que el día lunes Tengan una reunión preliminar Para ver el aspecto Pues del Consejo Regional De Seguridad y Salud del Trabajo Entonces creo que Vamos a encaminar bien Y más bien Muchas gracias Por darme esta oportunidad Y dirigirme a la población Muchas gracias Bien así es que Dejemos de buscar El quinto La quinta pata al gato Hay muchas personas Que seguramente En estos momentos O hace unas horas O en los próximos días Van a estar preguntándose Pero por qué Por qué Por qué Tenemos un profesional pasqueño Ex autoridad De uno de los distritos Más importantes De la provincia de Pasco Ex también director regional En anteriores gestiones Profesional pasqueño Así que en los próximos días Ya estaremos viendo Los resultados de trabajo Agradecidos por visita Al abogado Wilfredo Chamorro Malpartida Nuevo director regional De trabajo Y promoción Del empleo En breve Volvemos A través de Construyendo el Cable Bien y diversos Dirigentes de construcción civil Han visitado La oficina de gerencia general En la cual han sostenido Una importante reunión Con el ingeniero Oscar Calero El mismo Que ha informado A detalle Cuál es el estado Situacional Actual De la obra Del agua El gerente general Del gobierno regional De Pasco Sostuvo hoy Reuniones ampliadas Con los dirigentes De construcción civil Y de los asentamientos Humanos y pueblos jóvenes Aguines explicó Detalladamente La situación actual De la ejecución Del proyecto integral Del agua De la ciudad De Cerro de Pasco Mire señora Vea usted ¿Qué dice? Eso que está hablando Es del mes de junio El de los 5 millones Ese es el mes de junio ¿Quién lo envía? La supervisión Mire el monto Que dice abajo Positivo o negativo Positivo o negativo Menos 6.8 millones Imagínense Que yo les pago ya Voy a creer Como esa cuenta Porque esto es esa cuenta ¿No es cierto? Ya te pago los 5 millones En la siguiente Mire ahí ¿Le vuelves contra 6.8 millones? ¿Creen que me va a Devolver los 6.8 millones? Escúcheme Ellos dijeron eso No Le pago 3 Ah Reducimos la mitad Ah Si le pago los 8 Enfrentes Y se pago 3 millones Eso Ustedes evalúen Los dirigentes De construcción civil Exteriorizaron su malestar Con las subcontratistas Quienes vienen Atropellando Sus derechos laborales Es para decirle Lo que usted También dice De un mal trabajo Si pues No todo está bonito Ni respecto A lo que encontraron Buzones Mal hechos Si pues Acá hay subcontratistas Testaferros Hay que decirles así Y vienen a sorprender Acá al pueblo Y son del pueblo Y aquí El consorcio Pascos Los contratan ¿Contrato tendrán? ¿Comvenios tendrán? No lo sé Los trabajadores De construcción civil Expresaron su apoyo Al gobierno regional Para ordenar Y ejercer control Y fiscalización Permanente Al proyecto integral Del agua Que viene siendo Rezagada por acciones Y compromisos De la gestión anterior Y del desinterés De la empresa Contratista Mortificados Los dirigentes De diversos sectores De diferentes Hacendamientos humanos Se han dirigido Hasta la municipalidad Distrital de Yanacancha En la cual El gerente municipal De esta municipalidad El amigo Licenciado de Administración Edwin Frisancho Ha indicado Ha puntualizado Que en ningún momento Se le ha prohibido Que esta empresa De consorcio Pascos Siga con los trabajos Del agua Se le ha multado Con 600 mil soles Por los daños Que habría causado A las hallas verdes Que nada tiene que ver Con el proyecto Del agua Continuando con Las mesas de diálogo Y trabajo Los presidentes De los asendamientos Humanos Haya de la Torre Tupac Amaru Columna Pasco Techo propio Tahuantinsuyo Se reunieron Con el gerente general Esclareciendo una serie De argumentos Fuera de lugar De la empresa Consorcio Pasco Y ahora hablemos De los frentes En la reunión Cuando hablamos Ellos me dijeron Estaba con los civiles Y conversé con ellos Ellos dijeron Así claramente Señor Si no me paga Los 8 millones Paramos la obra Así es Pero perdón ¿Por qué voy a pagarte 8? Te voy a pagar 3 Y como te dije Los 5 Que es de reducción Que es lógico No Me pagan los 10 Y yo le dije Si te pago los 8 No pasa nada Y salimos trabajando O sea Si le pago los 8 Hay frentes todo Y si le pago 3 No De contado Y no hay frentes Lo voy a reducir Los dirigentes Muy mortificados Por el accionar Malintencionado De Málaga y Sacir Expusieron la delicada Situación del proyecto Integral del agua Y yo no coincido Señor gerente Cuando se dice Por ejemplo De que hay No hay frentes En algunos lugares Si hay frentes Sino que Yo voy a decir A nombre del asentamiento humano Tupac Amaro Por ejemplo Que en Tupac Amaro No quieren trabajar Porque supuestamente Ya se acabó la carnecita Ahora Ahí está supuestamente El huesito Entonces ya no quieren Trabajar ahí Ya no quieren ingresar ahí De que hay trabajo Hay trabajo De que hay frentes Hay frentes Entonces que no nos venga También a contar cuentos Señor gerente Luego de las exposiciones Y argumentación De ambas partes Se trasladaron A las instalaciones Del municipio distrital De Llanacancha Donde el gerente municipal Edwin Frisancho Señaló que a la fecha El consorcio PASCO No se ha acercado A tramitar Las autorizaciones respectivas Pese a ello En ningún momento El municipio de Llanacanchino Ha impedido Paralizado los trabajos En diferentes frentes Nosotros Señor gerente Hemos solicitado La presencia Del consorcio PASCO Aquí Pero lastimosamente Como siempre Disculpen Como siempre Pues ellos son Los ricos Los que lastimosamente No hacen caso A la autoridad propia Y es por ello Que nosotros Estamos aún Manteniendo esto En stand by Porque queremos dialogar Nos han destrozado Toda una realidad principal Nosotros no estamos Prohibiendo al consorcio PASCO Que de que intervenga Por ejemplo En columna PASCO Sigue trabajando No lo hemos paralizado Yo quiero la presencia Del consorcio PASCO Aquí en la municipalidad Que venga Donde la autoridad Y que dé la cara Correspondiente Y que diga Sí pues Necesitamos este favor Sí pues Lo vamos a brindar Sí Porque es una necesidad De nuestra población Pero también pues Que nos diga Así es ¿Qué cosa va a hacer Con todos los frentes Que ha destruido Nosotros no somos tontos Para que el consorcio PASCO Nos siga engañando Allá las personas Que le creen Pero yo sí no voy a creer A estos desgraciados Que han venido Y lo voy a seguir diciendo Aunque me dice Ha venido Me está insultando Sí voy a seguir insultando Porque piensan Que por el tamaño Que tiene Y porque han venido De otro país Vamos a arrodillarnos No es así señor gerente El consorcio PASCO Nos está tomando De tontos ya Acá la verdad Entonces a él ya Mira De una vez que Regla acá las situaciones Allá en Coloma PASCO En el sector alta Ya que nos avance El trabajo ¿Hasta cuándo Vamos a estar con las tachas nosotros? Y el señor manifestó Primero De que si le ha puesto Una multa No es por aperturar En ningún momento Ha mencionado Que le han prohibido O no señor No, no No han prohibido Entonces No es excusa No es excusa Que diga Que no tengo permiso Los dirigentes y funcionarios Acordaron una nueva reunión De trabajo Para mañana a las 10 En las instalaciones Del municipio distrital A fin de reiniciar Los trabajos Ya que no existen Impedimentos Para ello Señor gerente Creo yo De que ya conocemos El problema Nuevamente No están Los señores Los representantes De consorcio PASCO Que el día de mañana Que el día de mañana Mismo señor gerente Usted a través De un documento Se le invite O se le ordene Ya para reunirnos Aquí con el señor Alcalde Los dirigentes Del gobierno regional Y el consorcio PASCO Mañana mismo Señor gerente Por favor Y a raíz Del doble discurso Que vienen manejando Los señores Desde Asir Málaga Consorcio PASCO Con lo que respecta A una versión Cuando le dicen A los dirigentes Echándole la responsabilidad Al gobierno regional De PASCO También culpando A la municipalidad Distrital de Llanacancha De que aparentemente No se les ha otorgado Los permisos correspondientes Para que puedan seguir Trabajando El gobierno regional Del PASCO Tiene sus propios Monitores Los mismos Que están fiscalizando Los trabajos Que viene realizando Esta empresa Trabajos de manera irresponsable Con solamente comentarles De que esta empresa Pretendía cobrar Por buzones fantasmas O que habría construido Buzones fantasmas Y que a las finales Se ha verificado En el campo Se le ha preguntado ¿Dónde están estos buzones? Que lamentablemente Pues no existe Hasta este punto Hasta este grado De irresponsabilidad Ha llegado Esta empresa De Málaga Y SACIR Los vecinos Mortificados Indignados Del asentamiento humano José Carlos Mariatti Del distrito De Simón Bolívar También han visitado Nuestras instalaciones Para hacer saber Su indignación Ya que diversas calles Diversas avenidas Siguen como montículos De tierra Siguen destrozadas En este asentamiento humano El abogado Carlos Zapata Barbosa Asesor del gobierno Regional Pasco Sostuvo una reunión De trabajo Con los dirigentes Y representantes Del asentamiento humano José Carlos Mariátegui Quienes se quejaron De no haber sido Incluidos en el proyecto Del agua potable Y de las irregularidades En la ejecución De trabajos En su zona Por parte del consorcio Pasco Asimismo Manifestaron su preocupación Por la paralización De las labores Pese a que En esta parte De la ciudad Existen frentes De trabajo Habilitados La reunión Contó con la presencia Del teniente alcalde De la municipalidad Distrital Simón Bolívar De Rancas Hugo Rojas Rivera Quien mostró Su preocupación Por el peligro Que suponen Los frentes abiertos Por allí Ellos tuvieron La información Preliminar En el sentido De que Estuvieron Comprendidos En un 100% Y ahora En esta intervención Que viene realizando La empresa ejecutora Consorcio Pasco 1 Está dejando de lado Muchas calles Entre ellas La principal Cuál es La prolongación 28 de julio Si las cámaras De nuestro gobierno De general Pudiera acercarse A las calles Están hechos Unos cráteres Y es un peligro Latente Para los niños Para las personas Mayores Aún teniendo en cuenta De que algunas arterias Pues no están siendo Todavía iluminadas Al 100% Entonces Hay un doble peligro Es por eso Que la población Para resguardar La integridad física Y la propiamente La vida Se han constituido Y esperemos Pues no Que a partir de ahora Podamos pues no Desarrollar un trabajo Conjunto Y de esa manera Tener que pues no Superar este Inconveniente Que vive la población De Mariate Finalmente Concertaron una reunión Para el próximo jueves 27 Donde técnicos Del gobierno regional Y del consorcio Vasco Explicarán Cuáles son los alcances Del proyecto Qué arterias Están comprendidas Y cuáles no Como es el caso De la prolongación 28 de julio Si bien es cierto Consorcio Ha trabajado Con subcontratas Pero lamentablemente Estas subcontratas No han sabido cumplir Y aprolegiaron A cabalidad Su trabajo Por ejemplo Hay calles Que no se han trabajado Pero estos Han servido Como depósito De tierra No de montículos Los cuales Que hasta ahorita No se han retirado ¿Cuántas veces Hemos ido A consorcio Paz Cansadísimos Ya estamos Los dirigentes Reafirmaron su compromiso De desarrollar Un trabajo conjunto Y superar Este inconveniente Bien amigos Hasta aquí Ha sido Construyendo El cambio A nosotros Los invitamos A todos ustedes A nuestros hermanos De manera especial De la ciudad De Cerro de Paz Cochopimarca Yanacancha Y Simón Bolívar Cochopimarca Era de empezar esta obra ¿Y por dónde han empezado? Por lo final Cuando lo principal Es el punto de captación De la laguna A Cucoch O en ese entonces De la laguna Punrún Que lamentablemente No lo han tomado en cuenta Han comenzado De manera desesperada A romper pistas A romper veredas Del distrito De Yanacancha Del distrito De Chocopimarca Del distrito De Simón Bolívar Exactamente De este asentamiento humano José Carlos Mariátegui ¿Quién ha dicho algo? Nadie ha dicho nada ¿Quién se ha quejado Al respecto? Nadie Son pocos los que se han quejado O son pocos los que han dado a conocer Estos temas Pero el día de hoy Salen a decir Que son los héroes Que son los salvadores Que son los Cristóbal Colón Que están descubriendo Estas anomalías Cuando estas anomalías Recordemos muy bien Se han presentado Desde inicio del 2014 ¿Y por qué no han dicho nada? Bueno, pues Conocemos ya Que han estado En campaña electoral Seguramente apoyando Algunos otros candidatos Y por eso Simplemente No querían Y no han dicho nada Absolutamente nada Y hoy Vienen A señalar con el dedo Y decir El gobierno regional De Pasco La gestión La presente gestión Tiene responsabilidades Las responsabilidades Nosotros las vamos a mostrar Con documentos Y en esta entrevista Que en los próximos días Vamos a sostener Con el procurador Vamos a pedirle Los nombres A quienes Y como De que manera Se han malversado Estos 25 millones Del agua A donde han ido a parar Estos 25 millones Del agua Así es que Señores de Consorcio de Pasco No sigan confundiendo A la población No sigan queriendo Enfrentarnos Entre autoridades Entre vecinos Entre dirigentes Entre los hermanos De Constitución Civil Aquí nosotros Los vamos a esperar A los señores De Asir A los señores de Málaga A estos españoles Los vamos a esperar Y como siempre Lo hemos dicho Aquí no se van a burlar De la población No se van a burlar Del pueblo de Pasco Y mucho menos Van a jugar Con la necesidad Del pueblo Unidos Alcaldes Distritales Provinciales Autoridades comunales Dirigentes De Constitución Civil Dirigentes vecinales Con gobierno regional Vamos a hacer Que este proyecto Del agua Sea una realidad Y no vamos a permitir Que esta empresa Siga cometiendo Abusos Y sobre todo Mintiendo A nuestra población De Pasco Ingeniero Teodoro Luquíspe Huertas Está comprometido Con todos ustedes Y lo vamos a demostrar Juntos vamos a hacer Que este proyecto Del agua O que el agua Por fin Sea una realidad Es por eso Que se está Ubicando los monitores Todos los días Están supervisando Esta obra Aquí no vamos a pagar Las valorizaciones Porque Consorcio Pasco viene Nos entrega unos papeles Y aparentemente Justifican su gasto Antes de pagar Esas valorizaciones Vamos a ir a campo A verificar Si efectivamente Han desarrollado Ese trabajo O no Nosotros De manera irresponsable Como ha pasado El 2014 No vamos a recibir Papelitos Y a ciegas Vamos a pagar Estas valorizaciones Como lo han hecho Y es por eso Que estamos en esta situación Es por eso Que hasta el día de hoy Está en un avance físico Del 17 al 19% Económicamente 49% Ustedes deben de saber De donde ha nacido Este error Y de cómo han empezado Esta obra De manera lamentable No estamos para lamentarnos Pero si estamos para corregir Lo que han hecho Lo malo Pero también debemos de decir Las cosas Que han pasado Nosotros no nos vamos a callar Esos temas Aunque muchos Si lo están haciendo Hasta aquí ha sido Concibiendo el cambio Estamos retornando En una próxima edición ¡Gracias!